Buenas tardes señora Lorena Valle, muy gentil por recibirnos aquí en sus oficinas al Semanario Express. Muchas gracias, gracias, bienvenidos. Siempre es una oportunidad para nosotros recibirlos para poder manifestar todo lo que hacemos en DIF y poder comunicar, que es una parte importante y muchas veces difícil de lograr. Señora Lorena, el DIF, pues digamos que es la cara bonita, la cara más noble de la administración pública, es ayudar al más necesitado, al más vulnerable, al que se encuentra más alejado de los satisfactores de vida. ¿Cuáles han sido sus principales programas, logros que usted considera que la administración de este DIF estatal ha logrado? Pues son varios los programas que tenemos y todos muy importantes, pero uno que sí se resalta que con el cual a DIF estatal siempre se le identifica es la parte de los programas alimentarios. Porque nos encargamos de los desayunos fríos que van a todas las escuelas y bueno, esto es importantísimo porque niño que recibe un poco de alimentación en la mañana, antes de empezar la jornada estudiantil, pues siempre la va a desarrollar mejor, el cerebro siempre lo hemos visto. Sí se forma con proteína, pero la forma con la que funciona es el carbohidrato. Entonces, por eso el equilibrio de los alimentos y por eso hay que recibir algo, porque los niños necesitan estudiar, necesitamos niños grandes, niños fuertes, niños estudiosos, niños con un proyecto de vida, que hacia adelante quieran hacer algo más, tanto escolar como terminar la secundaria y la preparatoria, como tener una profesión, como tener un trabajo muy bien remunerado para más adelante poder formar una familia y todo lo que ellos vivieron y los valores, podérselos también ellos transmitir a las siguientes generaciones. Y para esto, pues tenemos que empezar porque vayan a la escuela y estén bien alimentados. Entonces, sí la parte de los desayunos fríos es fundamental para nosotros, aunque también tenemos un programa que es muy exitoso, porque hemos logrado, es creo yo donde hemos logrado más beneficiarios que son los desayunos calientes, también a nivel escolar, porque aparte de que había muy pocos y ahora ya tenemos más involucrados al grupo de las madres de familias que son las que van a preparar los alimentos. Y en este caso, los niños ya no solo reciben un vaso de leche y un pedazo de fruta y su barrita o su galleta nutritiva, sino aparte ya estamos hablando de unos menús preparados que traen proteína, que traen comida caliente, que traen verdura, mucho más completos que hacen que los niños tengan mucho mejor rendimiento en la escuela, pero también mejor salud. Y empiecen a crecer más, o sea, que sean más altos y más fuertes, pero con mucha salud. Esos dos programas que van dirigidos a los niños en las escuelas, pues para nosotros son fundamentales. Y también tenemos un programa que va dirigido a los niños menores de cinco años no escolarizados. En esa parte vamos a los niños que todavía no entran a la escuela en lugares de mucha marginación. Una parte del programa sí va muy dirigido a la zona indígena de la zona de Santa Catarina, por ejemplo, donde tenemos niños con mucha carencia. Y también, bueno, la tarea de hacer los comedores comunitarios, esa parte también ha sido bien complicada, pero bien satisfactoria, porque ahí también es involucrar al presidente o a la presidenta municipal, en su caso, para que construya el comedor. La parte del DIF estatal se encarga de adecuar el comedor con la estufa, con el refrigerador, todo lo que se necesite en un comedor. Pero también está el DIF municipal, que entra a fortalecer al comité, con parte de los alimentos que hacen falta. Y ahí tenemos que estar comiendo todos los sujetos vulnerables de las comunidades, todos los adultos mayores que están un poquito, pues, alejados o que no tienen tanta supervisión de su familia, pues ahí tienen la oportunidad de recibir un alimento caliente. Y esto también ayuda porque, pues, tenemos partes de la población que no tienen acceso en su totalidad a la alimentación. Y pues sí, sí es muy satisfactorio poder inaugurar un comedor cuando dice uno, ¿por qué un comedor? Es que un comedor implica personas que van a estar recibiendo unos alimentos, implica...